El objetivo es atender a todos los usuarios que necesitan de nuestro servicio. Con el objetivo de que todos, ese es el objetivo de nosotros, como dirá, que todos salgan satisfechos. Aquí se atiende a toda la ciudadanía, a todo el que necesite el servicio. ¿Qué tipo de servicio opinan ustedes? Bueno, nosotros aquí atendemos la parte civil, ¿verdad? Son las mediaciones civiles, pero también están las mediaciones penales. Nosotros aquí, si miramos las mediaciones civiles, miramos los casos que más se ven, son reivindicatoria, acción de pago, trámite de herederos. Esos son los que nosotros más vemos acá. En el tiempo que tiene de estar como mediadora, ¿cuáles son los casos que más incidencia tiene? En la acción de pago, en la reivindicatoria, pero más la acción de pago. Y ha sido muy satisfactorio porque todos los usuarios, pues, la mayoría vienen para arreglar sus conflictos, porque es un medio donde se facilita todo, tanto económico como en tiempo, y la gente, pues, ha salido muy satisfecha. Ha sido muy bueno. Para poder llegar a una mediación con esta gente, ¿qué cantidad de sesiones son las que utilizan ustedes para llegar a ese arreglo, propiamente dicho? Máximo hacemos dos. Y en los casos, porque a veces les falta algún documento, por ejemplo, te puede hacer un documento que te soporte un catástrofe, un papel del catástrofe, o alguno así, te hace falta. Entonces, por eso, pues, nosotros volvemos a convocarlo y hacemos lo máximo dos sesiones. Entonces, ¿desde cuándo está funcionando siesta de Irak aquí en el complejo? No, ya tiene más de un año estar por acá en la Irak, siesta. ¿Y por qué hay poca publicidad sobre el actual de ustedes como mediadores? Pues, la verdad que aquí a lo interno en el complejo se maneja mucho, pues, lo mismo, tanto la Defensoría Pública como algunos juzgados les dicen, no, porque ahora es un requisito previo para cualquier juicio hacer una mediación. Entonces, yo ya, pues, la gente aquí a lo interno lo manda, pues, a lo mejor será tener algún medio televisivo, ¿verdad?, que salga ahí más. Pero en Managua sí se hace mucha propaganda. Doctora, pero estas mediaciones, normalmente, cuando es vía penal, las realiza el Ministerio Público. ¿Podrían ustedes también tener inherencia y mediar con esos casos penales? ¿O solamente están con la implementación del Código Civil? No, estamos, las mediaciones penales más se hacen en la policía. Pues, los casos más son asedios, ¿verdad?, esos son los casos que más se ven. Pero eso lo hace que tenemos allá, esos mediadores están propiamente en la policía. Las condiciones para que ustedes puedan llegar a un, o hacer sesiones de mediación, ¿cuáles son los parámetros que tiene que tener la persona para solicitar su servicio? Solo el que venga aquí, hace su solicitud, plantea su caso, puede ser que la persona venga propiamente él, o venga con un representante, y este representante, que es un licenciado en Derecho, le tiene que dar un poder. Ahora, con la nueva ley, tiene que decir que estas personas están autorizadas para hacer mediaciones ante la DIRAC. Pero en el caso particular suyo, solamente que, ¿cuáles son las mediaciones que miran? ¿Penales o civiles? Bueno, este, tuve la dicha estar una semana allá en las mediaciones penales, este, y pues son diferentes, ahora las civiles, pero ahorita estamos más en la civil con las acciones de pago. ¿Te da la impresión, doctora Mejía, que estas oficinas como que vienen a buscar disminuir la carga de los jueces civiles? Sí, con ese es el principal objetivo, para disminuir las cargas ante las distintas oficinas de las salas de los civiles. ¿Pero ya se han dado casos de que ustedes manden algún expediente al juez para que se proceda a realizar el juicio cuando hay intransigencia de las partes? Sí, cuando no se, hay una constancia de no acuerdo. Si esa constancia se llega a no acuerdo, eso va, eso se traslada al juzgado. ¿Pero ya hay casos? Sí, hay casos. Y cuando hay un, en todo caso, el representante de ellos, que es la parte legal, ya va a esa otra parte. Pero han sido muy pocos en los casos. ¿Cuál ha sido el más relevante que han mandado? De estos casos de, donde no ha habido acuerdos de las partes. Pues en este caso, han sido más que todo el doctor Pedro Pablo, el que ha llevado esos casos, ¿verdad? Como estoy más reciente, ahí en el servicio no puedo hablar mucho de ese caso. Y entonces, ¿cuál es la línea que usted está mediando ahorita? La acción de pago ha sido la más que ha estado mediando. ¿Cuál es el promedio de casos que le viene? O sea, que sí hay bastante morosos en este particular. Sí, sí, fíjese que a diario se ven cinco casos y casi todos son acción de pago. ¿No necesariamente van al juzgado, al juicio? No, no, no necesariamente. La mayoría aquí se resuelven los conflictos. Ahora, aparte de ustedes, existen otras oficinas de mediación que están autorizadas por la DIRAC. Pero, ¿qué gerencia tienen ustedes para que esas oficinas no tengan ningún problema en el desarrollo? ¿Eso funciona? No, la gerencia que tenemos nada más es que la DIRAC le da una supervisión. Hay unos parámetros que ellos tienen que se están evaluando. Se les visita, ¿verdad? Principalmente viene de Managua y la DIRAC. Y ellos son los que los visitan a ellos. ¿Y qué condiciones tienen que tener estas salas de mediación? Bueno, uno haber recibido el curso de mediación, tener máximo tres personas, tener sus condiciones, como usted ve, una mesa redonda, tener toda su documentación. Tienen que tener todas las condiciones para que puedan tener estas salas de mediación. ¿Tiene que haber bastante privacidad en estas salas? Sí, sí, tiene que haber mucha privacidad, porque las personas que vienen aquí, como decimos, vienen a confesar y a confiar en las personas que estamos aquí llevando una mediación para plantear su situación y todo. Y usted sabe, pues estamos expuestos a cualquier cambio que tengamos, bueno, de emocional. Entonces, todo eso es una privacidad y se respeta mucho. O sea, que aquí interviene solamente el mediador y las dos personas en conflicto. Sí, solo viene a las ambas partes que están en el conflicto, ¿verdad? ¿No se les permite la entrada de los asesores legales? ¿Cómo no? Es un derecho que tiene toda persona, que venga un apoderado, como le llamamos a nosotros, un representante legal. Pero en todo caso, él está ahí, pues, viendo, escuchando, nada más. Si es necesario, pues el mediador le da unos minutitos para que se pongan de acuerdo, ¿verdad?, ambas partes. Pero eso lo viene, ¿verdad?, como las ambas partes son las que más intervienen en el asunto. Ahora, en cuanto a cuestiones de injerencia con estas mediaciones privadas, ¿ustedes solamente pasan el reporte si ya tienen o no las condiciones para funcionar como tal? Sí, cuando ellos reciben el curso, en la misma DIRAC, a nivel central, ellos les ponen ya sus condiciones, sus medidas, y para que les puedan aperturar o darle la apertura a estas mediaciones, ya tienen que cumplir con esos requisitos que meramente se los pone la DIRAC. ¿Y las cuestiones de honorarios no tienen nada que ver ustedes? No, nosotros nada tenemos que ver. Aquí la DIRAC, esto es gratuito, aquí no se paga ni un centavo, y tenemos la obligación y el derecho de aceptar a todas las personas que hacen uso de nuestros servicios. Doctora, en el caso de la familia, de estos que caen con cuestiones de herencia y cosas por el estilo, ¿tienen herencia ustedes? ¿Cómo no? Pero una de las condiciones es que hay una oposición. En la herencia tiene que ver una oposición para que vengan a una mediación. Si no hay oposición, no podemos hacer mediación. ¿Y ahora en la disolución del matrimonio, cuando pelean cuestiones de bienes, la repartición de bienes, porque dicen popularmente? Sí, eso lo ven meramente familia. ¿Ya no hay competencia de ustedes en eso? No, no, no. ¿Algo que se nos escape, doctora? Bueno, no, posiblemente para el otro año se está viendo que hay mediaciones con menores de edad, porque hasta el momento no hay mediaciones con menores de edad, pero en ese proceso está la DIRAC aún. ¿Y esos casos qué contemplan? Algunas cosas, bueno, pueden ser, no de mayor relevancia, porque usted sabe que aquí no podemos ver lo que es violencia, no podemos ver asesinatos, pero los casos que se puedan ver, por ejemplo, este... ¿Pleitos de vecino? Sí, eso mismo, así por chaval, eso sí por menores, eso sí se puede ver aquí. O sea, lo que podría considerarse como faltas. Sí, como faltas, sí.